¡Suscríbete! Que nunca volverás, que nunca he estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverás, que nunca he estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que al verte quiso gritar, y no pudo más que susurrar. Palabra sin razón, rompió su corazón lamentando pensar que nunca volverás, que nunca he estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverás, que nunca he estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverás, que nunca he estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverá, que nunca he estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad